Hola que tal, los saludos les habla Angelo Rico, profesor y director de Experium.es y en alguna ocasión alguien me solicitó consejo porque quería comenzar a invertir en bolsa yo le hice únicamente dos preguntas la primera pregunta que le realicé fue ¿cuánto dinero quieres invertir? él me respondió deseo invertir, deseo comenzar mis transacciones en bolsa con 40 mil dólares la segunda pregunta que le hice fue ¿tú tienes experiencia? ¿en alguna ocasión has realizado transacciones? si la respuesta es sí, ¿cuáles son tus resultados? la respuesta de esta persona fue que no tenía experiencia nunca había realizado transacciones en bolsa y por lo tanto nunca había tenido resultados en bolsa la única respuesta que yo le pude dar a esta persona fue la siguiente tú no debes invertir 40 mil dólares únicamente deberías invertir mil dólares ¿por qué? porque tú no tienes experiencia no sabes lo que vas a hacer no sabes cómo identificar las oportunidades no sabes cómo aumentar tus probabilidades de éxito al momento de entrar y tampoco al momento de salir no sabes calcular los riesgos y por lo tanto no sabes no tienes la más mínima idea acerca de cómo gestionar los riesgos si tú quieres comenzar a invertir la primera transacción que vas a realizar en los mercados debe ser del mismo tamaño o de un tamaño muy parecido al de tus conocimientos en bolsa por favor escucha muy bien este consejo porque seguro te será de gran utilidad si apenas vas a invertir en bolsa si apenas vas a comenzar a invertir en bolsa si no tienes experiencia si nunca has realizado una operación de trading o de inversión y por lo tanto no tienes resultados para mostrar la primera transacción que realices en los mercados debe ser del mismo tamaño de tus conocimientos acerca de los mercados el consejo concreto que yo le ofrecí a esta persona fue que no invirtiese 40 mil dólares sino que únicamente comenzara arriesgando mil dólares y quiero ir un poco más allá si nunca has invertido en bolsa si no tienes experiencia y por lo tanto no sabes lo que haces no sabes cómo encontrar las oportunidades no sabes cómo aumentar tus probabilidades de éxito no sabes cómo gestionar los riesgos y tampoco cómo controlar las emociones si tienes un total desconocimiento de los mercados la mejor inversión la primera inversión no debe ser invertir la primera inversión la más rentable que deberías realizar antes de entrar a los mercados es educarte la educación financiera tiene un costo pero ese costo es mínimo cuando se le compara con los riesgos que asumimos cuando intentamos hacer algo que nunca hemos hecho cuando intentamos hacer algo sobre lo cual tenemos un total desconocimiento cuando intentamos hacer algo sin tener la guía adecuada sin tener la tutoría adecuada o sin tener la mentoría adecuada nunca lo hemos hecho por lo tanto las probabilidades serán que perdamos todo nuestro dinero y como las probabilidades son de que perdamos todo nuestro dinero lo mejor será perder mil dólares que cuarenta mil dólares y para que se entienda un poco mejor este concepto yo siempre utilizo el siguiente ejemplo los hermanos Wright desarrollaron el primer avión fueron los primeros seres humanos que pudieron volar sobre la faz de la tierra sin embargo los hermanos Wright tenían muy claro que nunca habían volado tenían muy claro que seguramente por ser la primera vez o las primeras veces que lo iban a intentar seguramente se iban a estrellar tenían muy claro que el aprendizaje consistiría en el ensayo y el error y como tenían esas cosas lo suficientemente claras sabían y entendían que las pruebas de vuelo especialmente las primeras pruebas de vuelo no las deberían hacer sobre un terreno lleno de rocas o cerca de acantilados o cerca de edificios si ellos realizaban las primeras pruebas de vuelo en sitios peligrosos y como la probabilidad era de que ellos se iban a estrellar como esa probabilidad era demasiado alta si ellos hacían las pruebas en sitios peligrosos seguramente se matarían en la primera prueba o como mínimo saldrían muy heridos por esta situación ellos decidieron hacer estas primeras pruebas sobre campos de arroz sobre campos con una vegetación muy gruesa sobre campos que les permitirían absorber el impacto en caso de estrellarse ellos decidieron hacer esas primeras pruebas en sitios donde si se llegaban a estrellar que era lo más probable no se iban a matar o no iban a resultar gravemente heridos ellos sabían que era la primera vez que tenían desconocimiento que no sabían lo que estaban haciendo que era ensayo y error pero ellos no se podían dar la oportunidad de morir en la primera prueba o en la segunda prueba o en la tercera prueba ellos no querían morir y como no querían morir decidieron hacer estas pruebas sobre campos cubiertos de una gruesa vegetación los campos cubiertos de gruesa vegetación en nuestro caso en el caso de un trader novato o en el caso de un inversionista novato es no arriesgar todo nuestro dinero en la primera transacción o en las primeras transacciones únicamente debemos arriesgar una cantidad que sea proporcional a nuestro conocimiento a nuestra experiencia y a nuestros resultados si carecemos de esas tres variables la primera cantidad que deberíamos arriesgar deberá ser muy pero muy pequeña debemos darnos la oportunidad de estrellarnos la primera seguro que ocurrirá de estrellarnos la segunda será bastante probable también de que ocurra y de que nos estrellemos la tercera si esta persona que tiene 40 mil dólares se arriesga únicamente con mil dólares y los pierde le quedan 39 mil pero ya tiene alguna experiencia vuelve y se arriesga únicamente con mil si vuelve y los pierde le quedan 38 mil dólares pero ya tiene mayor experiencia va acumulando experiencia y todavía tiene capital para seguir acumulando experiencia mientras le toma el hilo a la operativa mientras entiende cómo identificar las oportunidades cómo aumentar las probabilidades cómo gestionar los riesgos y cómo controlar las emociones la primera inversión que nosotros debemos hacer en bolsa antes de comenzar no es invertir la primera y más importante de las inversiones es educarse si todo tu capital son mil dólares no arriesgues mil solamente arriesgate con 500 dólares si todo tu capital son 5 mil dólares no te arriesgues con 5 mil únicamente arriesgate comienza con mil si todo tu capital son 10 mil también únicamente con mil si tu capital son 20 mil también con mil la cantidad que arriesgas al comenzar debe ser proporcional a tu experiencia a tus conocimientos y a tus resultados te sugiero comenzar con muy poco dinero te sugiero comenzar educándote te sugiero tener un mentor te sugiero tener una guía que te lleve paso a paso para no cometer los mismos errores que todos los que llevamos años en este negocio ya hemos cometido tú no tienes que cometer los mismos errores que los que ya tenemos experiencia ya hemos cometido lo ideal es que tú aprendas de nuestros errores y cometas tus propios errores lo ideal es que te eduques lo ideal es que crezcas la mente lo ideal es que te eduques financieramente antes de comenzar a arriesgar dinero real antes de arriesgar dinero que probablemente te costó mucho sacrificio conseguir antes de arriesgar dinero que probablemente es todo lo que tienes o son todos tus ahorros si el broker te exige abrir la cuenta con 10.000 y si tienes los 10.000 ábrela con 10.000 y a la semana retiras 9.000 y quedas únicamente con 1.000 si el broker te exige abrir la cuenta con 5.000 y la puedes abrir con 5.000 ábrela y a la semana o a los días retiras 4.000 y así sucesivamente no arriesgues todo el dinero lo que vayas a arriesgar en la primera transacción debe ser proporcional a tus conocimientos a tu experiencia y a tus resultados por lo tanto deberá ser muy pequeño muy bien esto es todo lo que les quería comentar recuerda suscribirte a nuestro canal de inversiones y finanzas en youtube llamado Experium Markets y seguirnos en las redes sociales como nuestra cuenta de twitter arroba Experium Markets o como nuestra página de facebook Experium.es me despido soy Angelo Rico profesor y analista muchas gracias por su atención hasta la próxima y